...sustancia en la investigación. Bueno, vamos a hablar de los gladiadores, la selección argentina de handball, porque lamentablemente sufrió un robo cuando volvían de competir en Viña del Mar. Vamos a hablar con Guillermo Milano, entrenador de los gladiadores. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Guillermo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Qué tal, Paulino? Bien, bien, muy bien. Guillermo, bueno, a ver, contanos, después nos contás cómo viene la performance, porque sabemos que vienen bien, pero ¿qué pasó? Contanos qué pasó. Parece que lo hemos perdido. ¿O hay mucho delay o lo hemos perdido? A ver, Guillermo. Yo tengo buena señal, escucho bien. ¿Nos escuchás? No sé si alcanzaste a escuchar. Sí, perfecto. ¿Nos contás qué pasó? No, bueno, luego del primer partido de ayer que jugamos contra Estados Unidos, salimos del partido y nosotros tenemos en lo que sería el baúl del micro, ponemos siempre, bueno, las camisetas, el equipamiento médico, algunos chicos suben sus bolsos. Entonces, en un semáforo cerca del centro nos abrieron el baúl de atrás, obviamente no nos enteramos, estábamos parando el semáforo y empezaron a vaciarnos todo lo que había atrás. Lo que pasa es que arranca el micro y en un momento un automovilista nos para y nos avisa. Y ahí bajamos y, bueno, intentamos correr a ver si podíamos agarrar a la gente que nos había robado dos valijas grandes, que, bueno, en realidad no se llevaron todo el equipamiento médico, que eso para nosotros es importante. Y, bueno, por suerte no se llevaron nuestras camisetas, que eso hubiese sido un poco más complejo, ¿no? Para resolverlo de un día para el otro. Claro, es interesante lo que planteás, Guillermo. Te lo tomaste bastante a la liviana, por suerte, porque eventualmente no ha pasado a mayores. Están, además, a buenas, porque venís de ganar a Estados Unidos, le acabás de ganar a Uruguay, hasta donde conocemos humildemente. Y estás, bueno, en la perspectiva de encontrar una medalla, o mejor dicho, un triunfo, un trofeo, a eso van, ¿no es cierto? Bueno, sí, básicamente, el foco está puesto siempre en poner lo mejor nuestro y a pesar de cualquier tipo de adversidad salir adelante, después de todo, todo tiene solución. El Comité Olímpico Argentino, ni bien llegamos al hotel, estaba a disposición nuestra, se pasó una lista de lo que nos han robado y ya lo están solucionando, o sea que no hay que dramatizar tampoco nada porque no ha pasado nada con ningún jugador ni con nadie, que son las cosas más importantes. Después, lo demás es material y se resuelve, pero como te decía, la Policía de Chile se comportó muy bien, tiene cámaras de la situación y el Comité Olímpico Argentino en el momento estaba con nosotros para solucionarnos todos los problemas. Increíble. Guillermo, estaba pensando, digo, esto fue, ¿ustedes volvían de Viña del Mar hacia Santiago? No, no, nosotros estamos, nosotros jugamos en Viña del Mar y el hotel está en Viña del Mar. Ah, o sea que todo esto transcurrió dentro de Viña del Mar, fue el robo. Exactamente, y bien salimos del estadio unos 10 minutos, claro, paran el semáforo del micro y no nos dimos cuenta porque el baúl tiene puerta trasera que ni siquiera en un costado, entonces es imposible verlo. Y te las abrieron ahí en un semáforo. Claro, pero bueno, nosotros nos enteramos hasta que un automovilista nos cruzó el auto, nos avisó, los chicos bajaron, empezaron a correr, pero bueno, no sabíamos bien, habían pasado, qué sé yo, 200 metros de donde había sido el excedente, ¿no? Y andás a ver qué pasó con esos bolsos, una pena porque hay un equipamiento de mucho valor y sobre todo elementos que el médico Carlos Marino utiliza para la recuperación de los jugadores o mucho material para trabajar con los jugadores al día siguiente, cintas, vendas, elementos para hacer kinesiología y demás, pero bueno, todo tiene solución y todo se recupera, nuestro foco está puesto en otro lado hoy. Totalmente, ahora, más allá de que el Comité Olímpico ya les está solucionando esto, como decías hace un rato, los estaba esperando en el hotel, las autoridades chilenas, ¿les dijeron que esto es habitual? ¿Suele suceder? ¿Qué, qué? ¿Sabés? ¿Cómo está la seguridad allá? No, 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 no creo que haya problemas, sino que sí, tal vez, cuando se hace este tipo de eventos, ya sea un mundial o un juego panamericano, siempre lo ideal es que haya una custodia detrás, generalmente es así, todos los Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos que hemos sido, o mundiales, no sale nunca un autobús sin una custodia policial, ya sea dos motos de policía o un auto de policía, generalmente es así, porque podría haber sido más grave, podría haber sido, haber habido pasaporte de jugadores o los juegos de camisetas que no los solucionan de un día para el otro, ¿no? Porque hoy tendríamos que jugar si no tenemos el juego de camisetas, si bien siempre hay camisetas de reserva, pero nosotros llevamos dos juegos y tenemos un tercero porque si se rompe una, se cambia, pero si te roban los dos juegos es complejo, pero no pasó, no pasó a mayores un episodio aislado, no, no, no sabría decirte si esto es algo que suele pasar en viño, ¿no? Yo entiendo, entiendo que, bueno, desconozco realmente, pero la gente, la policía se comportó muy bien, la gente chile se comportó muy bien, y como te dije, el comité olímpico que es el que nos representa siempre está con nosotros. Bien. Pasemos a la práctica del deporte en sí y al desafío que tienen por delante, es un deporte que en la Argentina ha crecido mucho, que está bastante extendido, por cierto, que lo juegan cada vez más mujeres también, es bastante, ¿no es cierto? yo diría bastante igualitario en ese sentido, las ligas más importantes hasta donde se están en Europa, corregime si me equivoco, Guillermo, y la verdad es que está frente a un desafío con un equipo que tiene un enorme potencial, figuras muy importantes, y me da la impresión que además, yo no me animo a decirlo, pero podrían ser candidatos o me equivoco. Bueno, sí, como decís vos, Paulino, los países de elite son europeos, nunca hubo un campeón no europeo en el campo masculino, acá estamos en un Panamericano muy parejo donde Estados Unidos viene levantando, de todas maneras ayer pudimos ganar, hoy ganamos con Uruguay, mañana vamos con Cuba, de todas maneras ya estamos clasificados primeros en nuestro grupo, lo que haría que nos crucemos con el grupo A que está por ver si es Brasil o Chile, en base a eso ir a pelear por el oro que es el único, es lo único que da la plaza olímpica, para que ustedes entiendan de América los Juegos Olímpicos va uno, el objetivo de nuestros deportistas es llegar a París 2024, nosotros con el handball pudimos lograr los Juegos Olímpicos de Londres 2016, de Río, perdón, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, las tres únicas veces en la historia que el handball fue, bueno, en mi caso me tocó estar en los tres juegos y ahora vamos por el cuarto, o sea que nuestro objetivo es clasificar los Juegos Olímpicos y vinimos por eso, lo que pasa es que bueno, va uno solo, ¿no? Claro, bueno, es un gran tema, es un gran dato que estás diciendo, uno solo, pero si ya lo hicieron en tres oportunidades vamos a ir por esa cuarta, entonces, Guillermo, ¿en qué instancia? Exactamente, ese es el objetivo. Sí, 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 confiamos en eso. Están liderando la primera ronda, ¿en qué instancia están? Están liderando la primera ronda, el grupo de ellos y eventualmente los rivales, Brasil o Chile, ¿vos elegirías a Brasil o a Chile, Guillermo? Bueno, no, hay que jugar con quien sea, digamos que lo más posible, hoy por hoy, Brasil está a un escalón arriba de Chile, entiendo que va a ser esa la semifinal, pero bueno, no va a ser fácil el cruce con Chile porque es local y hay que intentar ganar ese cruce para después jugar seguramente con Brasil la final y bueno, hay una plaza y el segundo va a un proolímpico pero ya es más difícil, pero la idea es conseguir la clasificación directa, nosotros mañana jugamos con Cuba, ganando o perdiendo ya somos primero del grupo porque hemos ganado los dos partidos y bueno, por otros resultados no hay chance de quedar a segundo, vamos a quedar primero sí o sí, así que bueno, por eso no hay tiempo para lamentarse por cosas materiales. Está muy bien, enfocarse en lo que hay que enfocarse, en lo que realmente importa, la verdad que lo transmitís muy bien Guillermo, un placer hablar con vos. Enorme abrazo y gracias por bajarle un poco, bueno, qué sé yo, para bajar un poco la tensión en torno a... Como te dije, es un episodio que no fue tan grave por el simple hecho de que todo es material, por supuesto que son elementos indispensables para la recuperación de los jugadores, indispensables, pero bueno, si hubiesen robado pasaportes o bolsas que estaban al lado de esto, no es que no estaban ahí, teníamos un bolso al lado con todo lo que te acabo de nombrar, hubiese sido realmente ya más grave, ¿no? O bueno, que por ahí se realizó mal de que nos habían robado del micro y demás, o no, simplemente estábamos parados y nos habían robado el baúl de atrás, nos robaron estos elementos que son de gran valor, pero por supuesto todo se puede recuperar y no pasó mayores. Bueno, desde acá hacemos hinchada por ustedes, beso grande para vos Guillermo y para todo el equipo. Un abrazo. Muchas gracias, gracias por ocuparse del Jambal, adiós. Faltaba más, lo mejor, y toda la suerte del mundo. Gracias, muy bien, muy bien. Acompañamiento a la distancia, qué lindo deporte el Jambal, muy lindo deporte, se practica mucho en buena parte.